Pollo al disco y papas fritas Mirá, estamos tomando un vino con el amigo acá, acá, se la bancó, ustedes decían que no tomaba vino, ahí está. Vos me dijiste que también, bien, 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 marcando tonelito, acá estamos, acá estamos, mirá, mirá, que impecable. Todos los que dijimos hoy que eran p***es, ahora no, porque están tomando vino con nosotros, ahora sí. ¿A quién le mandaste esos videos? ¿Eh? Ahí está, Lucio Castilones dice que vos sos p***o, porque no venía a los asados, que venga que te corre, con el camión, acordate cuando eras pobre, ¿eh? En la parrilla, que le da un choricito más, el postre gratis, ahora nada, dice. Dale, 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 político, mirá. Mordió el corcho y no... Terri, ¿por qué no me mordes? Ya está abierta, la abrimos hoy, ahí está, es... Mirá, estamos tomando un vino con el amigo acá, acá, se la bancó, ustedes decían que no tomaba vino, ahí está. Vamos, que no. Dale, dale. Vos me dijiste que también, bien, 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 marcando tonelito. Acá estamos, acá estamos, acá estamos, mirá. Vamos, vamos a la IVA, porque... Mirá, con el 4, mirá, mirá, qué impecable. Todo lo que dijimos hoy, c***o, ahora no, porque están tomando vino con nosotros. Ahora sí, sacamos lo de puto que pusieron ahí. ¿A quién le mandaste esos videos acá? ¿Eh? Mirá, tu inquieta y compañía, pollada, ¿viste? Después va la respectiva cosa, ¿eh? Y papa frita en olla negra, ¿eh? Ahí va, ahí va. Esto va, ¿eh? Con solano, que está activo. Flacolé, ahí va. Projulleda, vamos a tomar un ferné, ahora me prometió. A lo chito. ¿Qué está tomando, amigo? Dígame. Libensa. Ah, bueno. No sé qué, es importantísimo. Es pomelo, pomelo con alcohol. Este muchacho, que lo conocemos acá, está chupando al lado. El otro día me dijo que se tomó un camioncito, con licor adentro. Sí, tal cual. Pero un camión chiquitito, mirá. La botellita quedó. Ah, porque yo me quedó. Germancito, mirá, salsa de soya. Tomá. Eh, para los pollos. De última. Acá tenés, ¿viste? Nos cuidamos todos. Mirá el amigo, mirá el amigo. Bajó del camión, trajo el buhonero. ¿Te gusta salamín? Otro salamín. Mirá. Acá hacemos cooperativa. Cooperativa. Mirá, tinguita y compañía. Pollada, ¿viste? Después va la respectiva cosa, ¿eh? Y papa frita, noya negra, ¿eh? Ahí va, ahí va. Esto va, ¿eh? Con solano, aquí está activo. Flacolayba. Proculleda vamos a tomar un ferné, ahora me prometió. A lo chito. Bueno, este la da con el gesto a gusto, pero mirá la papa frita que hice. Está bien. ¿Eh? A los pibes, vamos a los pibes. Papas fritas, ¿eh? Vamos con papín. Ahí va, ¿eh? Hay sal también, ¿eh? Pollo y papa. Las nenas de Sandro. Mirá cómo estamos. No, Manuela, basta. No. Estamos, estamos catador ahí. Acá el amigo me hace probar este, el güero negro. ¿Viste? Estoy trabajando en catador hoy. Domingo a la mañana catando. Este, bueno, veremos el coso. Buena merca, me dice. Está ahí. Está entre el ramaciotti, el 820. Está ahí. A ver qué es el 2, el 3, el 4. Gracias. 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 Gracias.